¿Qué es la construcción colectiva de un contrato social en torno al agua? Que me ocupa o que me han asignado que es el de la innovación en los incentivos económicos para la gestión del agua y me gustaría tratar de hacer, aunque parezca arriesgado y presumo que estoy asumiendo riesgos que igual no debería, tratar de enlazar estas cosas y me gustaría empezar por retomar algunas de las ideas centrales de las dos presentaciones que se han hecho. La primera, la de Estefan, es una presentación brillante que se centra en una de las iniciativas internacionales de cooperación más exitosas del mundo, que es la continuación de la cooperación que se organizó en torno a la consecución de los objetivos del milenio, objetivos impresionantes que permitieron organizar la acción internacional a niveles globales, a niveles locales, en todos los ámbitos y conseguir unos resultados exitosos que se pueden mostrar y que son la mejor carta de presentación de la ONU en este momento en el campo del agua y que tienen una continuación en los objetivos del milenio. El segundo tiene que ver con la cooperación pública-privada para desarrollar instrumentos, instrumentos financieros, la presentación de WIPKE, para conseguir también unos objetivos bien acotados. Permítame que empiece por lo que yo entiendo que es la parte más arriesgada de mi presentación. Cuando nosotros nos planteamos los temas de la innovación en incentivos económicos y los temas de gobernanza en Europa, nos damos cuenta de que quizá los problemas los estamos planteando en un contexto diferente. En un contexto que me atrevo a decirlo como una anticipación, quizá no favorece demasiado las iniciativas de cooperación y de diálogo. Cuando hablamos de un contrato social en torno al agua para España, que para algunos es una nación de naciones, por lo tanto se podría plantear como un acuerdo de talla internacional que debe unir voluntades, pues quizá deberíamos pensar cuáles son esos objetivos de ese pacto, digamos, contrato en torno al agua. Y cuando nos damos cuenta del terreno en el que se está planteando el problema o que lleva planteándose el problema en Europa durante los últimos años, lo primero que nos viene a la cabeza cuando hablamos de gobernanza en agua son precisamente los objetivos de desarrollo sostenibles, los objetivos de desarrollo, que son los auténticos objetivos a los que contribuyen los objetivos de desarrollo sostenible en los países más pobres. Su principal beneficio ha sido romper las trampas de pobreza en las que estaban atrapados los países más pobres del mundo, aumentando la esperanza de vida, mejorando la eficacia de la educación, mejorando la inclusión de la mujer, etc. Y abriendo una oportunidad de desarrollo que no existía antes. Es decir, los objetivos de desarrollo son objetivos esenciales a los que el agua contribuye de manera gradual y debe contribuir en todos los países, dependiendo de su estado de desarrollo, de una manera diferente. En España el desarrollo económico también está fuertemente vinculado al agua y cualquier tema que plantemos de gobernanza o de construcción de un contrato social en torno al agua debe estar vinculado a esos objetivos. Pero lo que viene en primer lugar cuando pensamos en esos temas en España y en Europa no son los objetivos de desarrollo, son los deberes que debemos cumplir todos como ciudadanos. La recuperación de costes, el cumplimiento de las directivas europeas, el conseguir el buen estado ecológico de las masas de agua, quien contamina paga, etc. Es decir, tenemos un discurso que quizá no es el más adecuado para construir un diálogo social, no es el más adecuado para construir acuerdos de colaboración entre el sector público y el privado. Y trataré de ilustrarlo luego en la segunda parte cuando intente llevar todo esto al terreno de en qué medida en el siglo XXI con la tecnología actual, con las tecnologías de información, algunas de las cuales ya se han mencionado antes, tenemos oportunidades de poner en marcha instrumentos económicos innovadores que realmente sirvan para mejorar la gobernanza del agua. Pero me gustaría empezar por un terreno que ya anticipó Gonzalo antes, citando a John Maynard Keynes, diciendo que lo más difícil es acabar con las viejas ideas o cambiar las viejas ideas, y retratándonos un poco más atrás. Esas viejas ideas están sentadas en unos hechos que no simplemente pertenecen al imaginario colectivo, sino que forman parte del sistema de gobierno. Es la inercia institucional, por ejemplo, es el locking tecnológico, es las metodologías de análisis, incluso me atrevería a meterme con ellas, que son las que son funcionales a que las alternativas tradicionales aparezcan en primer lugar cuando se comparan, por ejemplo, con medidas innovadoras, etc. Y me gustaría ir un poco por ahí. Porque, por ejemplo, por hablar de los temas del cumplimiento de las directivas europeas, no cabe ninguna duda, si me equivoco planteando este tema, ya estoy seguro que las redes sociales se encargarán de crucificarme, no estoy diciendo que no se deba cumplir la directiva Barco del Agua, no estoy diciendo que no deba haber recuperación de costes, no estoy diciendo que el que contamina paga no es un buen principio. Lo que estoy diciendo es que esos principios no deben ser los que vengan en primer lugar cuando hablemos de cosas de gobierno, y que seamos conscientes, además, que si ponemos eso en primer lugar, vamos a crear muchos problemas, muchos problemas, que quizá van a complicar la gobernanza del agua. Es decir, la directiva Barco Europeo es de obligado cumplimiento para todos los países, pero todos los países internamente tienen un proceso político en el que dentro de sus deberes está un deber que no está escrito en la ley, pero que todos deberían cumplir, y es explicarle a sus ciudadanos que conviene cumplir la directiva Barco para mejorar el desarrollo, para mejorar el bienestar, para incluir... Es decir, la directiva Barco no es nuestra política de agua, es el instrumento de la política de agua con el que podemos construir la seguridad hídrica, con el que podemos garantizar la estabilidad del desarrollo de zonas áridas que tienen una agricultura y un turismo muy potente, que son una parte fundamental del funcionamiento de la economía española, y que si no cumplimos, y si no articulamos una política de agua clara, no conseguiremos esos objetivos y pondremos en riesgo nuestro propio desarrollo, nuestro equilibrio territorial y otra serie de cosas. Pero es que esa segunda parte de la cuestión de la gobernanza del agua no nos la cuenta, o no es la que forma parte del debate político. Los objetivos quizá en el debate y en la construcción de los pactos sobre el agua y de la construcción del acuerdo social en torno al agua se relegan a un segundo lugar. Y quizá tiene algo que ver esto con el origen de la propia directiva Barco del Agua que está organizada en un marco de análisis, el que prevalecía en los años 80-90, en el que se estudiaban los problemas de los recursos con un enfoque que llamábamos top-down. Es decir, hay una serie de causas del deterioro ambiental, los modelos de análisis son los famosos DPSIR, Driver Pressure Impact Status Response, Es decir, es un modelo en el que si el estado del medio ambiente es el que es y es malo, es por culpa de las presiones que ejercemos los humanos y por lo tanto nuestro deber es corregirlo. Y por eso la obligación es conseguir el buen estado ecológico. Solo en el 2005, cuando llevábamos ya cinco años tratando de aplicar la directiva Marco del Agua, surgió un enfoque completamente novedoso que no solamente nos decía que éramos los culpables de algo que teníamos que remediar, sino que nos convenía remediar esas cosas que es el enfoque en los ecosistemas del milenio. Ese enfoque en los ecosistemas del milenio pone más el énfasis en los beneficios que tiene la sociedad por mejorar sus recursos que en el deber moral de preservar esos recursos a los que le estamos haciendo daño. Es decir, eso nos permite plantear el problema en un contexto completamente distinto, en un contexto completamente diferente en el que sí podemos construir alianzas. Porque, claro, llegar a una mesa de negociaciones a decir tenemos que cumplir la directiva Marco con plena recuperación de costes nos lleva, en primer lugar tiene una consecuencia, la discusión no se va a centrar en los fines de nuestra política, en las cuestiones de gobierno, en la escasez de las cuencas mediterráneas, en la porera, no, es que tenemos que cubrir la directiva Marco. Es decir, los objetivos de desarrollo, claro, con lo que empezaba yo, no están en la política hidrológica si nuestro objetivo es cumplir directivas europeas. En segundo lugar, nos impone obligaciones. Cuando nos imponen la obligación de pagar, de recuperar costos por un objetivo que quizás no hemos fijado nosotros, no solamente estamos centrando toda la administración en algo que, solo, siendo muy pretenciosos, le podemos llamar gobierno, porque en realidad es administración y gestión de unos objetivos que vienen prefijados, y además nos están poniendo obligaciones. ¿Qué tipo de diálogo se puede hacer entre la sociedad civil y los usuarios del agua alrededor del principio de quien contamina, paga? ¿Usted es el culpable de la contaminación? ¿Qué diálogo tenemos aquí? Y probablemente lo que vamos a tener es un conflicto. Y todo eso me lleva a una reflexión que estaba intentando hilar con un libro que estoy leyendo por recomendación de Sarsalejos sobre la manipulación del lenguaje que tiene mucho que ver con estas cosas. Y es que quizás en el tema del agua deberíamos pensar en esa construcción de alianzas alrededor de un lenguaje que permita la construcción, digamos, de alianzas. Hablar de cuencas deficitarias es suponer que hay cuencas superhabitarias y entonces atribuir a uno el deber de ceder el agua donde hace falta. Son términos que complican la relación y que complican el diálogo y que no permiten construir. Y además, muchas veces se centra el relato en los medios que son instrumentales por muy atractivos que sean. Ya puso Gonzalo antes el ejemplo de la eficiencia hídrica. Claro. El plan de modernización de regadíos era muy interesante porque prometía ahorrar tres millones de metros cúbicos. Tres mil millones de metros cúbicos. Y el plan se centra en la modernización del regadío en la mejora de la eficiencia que es el medio. Si ese plan se hubiera hecho desde el principio con objetivos de desarrollo diciendo, mire usted, si ponemos en marcha este plan, la agricultura no necesitará utilizar 20 mil millones de metros cúbicos sino 17 mil, habríamos tenido un objetivo contrastable y habríamos podido verificar si esos objetivos de desarrollo se consiguieron, que era construir seguridad hídrica para todo el conjunto ahorrándose un 15% del agua de la agricultura. Pero el problema no se planteó en ese tema y tampoco se evaluó si se consiguieron beneficios en ese sentido. Lo de la eficiencia hídrica también está muy bien pero es un medio, no es el fin. Los objetivos de desarrollo se tienen que plantear en otro contexto. Y permítanme que trate de redondear la presentación hablando de instrumentos innovadores. Esta mañana nuestro director general del agua planteaba la importancia de manejar el conjunto de recursos que forman parte de la oferta de agua en España de una manera conjunta. El agua desalada, el agua superficial, el agua de los acuíferos, el agua reutilizada. Tenemos que avanzar hacia ese sistema porque la propia escasez nos ha ido llevando a poner cada vez más recursos y no hemos sido exitosos en poner en marcha la desalación. Pero claro, eso obliga a romper la camisa de fuerza de los sistemas de precios que tenemos. Ahora tenemos cada usuario ligado a una fuente y cada fuente tiene un precio diferente. Es decir, es como si gestionáramos la energía cobrándole a cada quien según si consume energía solar o energía eólica que tienen evidentemente costes distintos. Evidentemente, por no abundar que la confusión entre precio y coste en el agua es una moneda corriente por mucho que hayamos estado discutiendo sobre esas cosas durante mucho tiempo. Entonces, claro, necesitamos una gestión conjunta pero no podemos gestionar que simplemente haya un pago por metro cúbico. El agua se diferencia en otras cosas, en la calidad, en la seguridad y eso es lo que le importa al usuario. Si yo tendré garantía, yo solo haré unas inversiones en un sistema de regadíos potente o en un sistema de generación eléctrica potente a 10, 20 años o 30 si tengo seguridad hídrica. Pero no hay nada que nos haga pagar por eso o que no hay un sistema para pagar por eso. Si, como se dice en todos los planes, el agua desalada tiene un papel en construir un mix hídrico robusto que mejore la seguridad hídrica española, ¿por qué razón la tienen que pagar los que la usan? Si la seguridad es un bien público de las que nos tenemos que beneficiar todos. Claro, eso entra en una camisa de fuerza que rompe el marco institucional de los sistemas de precios que tenemos en este momento. Es decir, que alguien pague por algo que no usa es como decir, bueno, no quiero entrar en muchos detalles porque quisiera poner otros ejemplos. Es necesario un sistema de precios inteligente que nos fije no tanto que los precios sean correctos o que hay que recuperar los costes, sino que ese sistema de precios debe servir para conseguir los objetivos que nos proponemos. Es decir, un conjunto de fuentes que garantice la seguridad hídrica del conjunto de servicios que se prestan con ellas, etc. Y eso es lo que debe servir para juzgar. Los economistas también nos equivocamos cuando defendíamos que los precios deberían ser los precios correctos y que eso garantizaba todo lo demás. Y permítame que termine echando hilo de este ejemplo. si no utilizamos el agua desalada la solución no es utilizarla, es utilizarla para conseguir objetivos de desarrollo, para conseguir objetivos de desarrollo sostenible, para un propósito. Es decir, la pregunta que debemos hacer es ¿por qué no se utiliza el agua desalada? Y si uno entra en los datos y en el detalle, lo que descubre es que al mismo tiempo que no utilizábamos 400 o más hectómetros cúbicos de agua desalada, es decir, millones de metros cúbicos de agua desalada, estábamos extrayendo de los acuíferos 460 millones de agua por encima de la capacidad de recuperación de esos acuíferos. Es decir, la misma cantidad que no usábamos de agua desalada la estábamos sacando de otra parte que nos estaba destruyendo la seguridad hídrica. Es decir, lo que es irracional aquí es el sistema de financiación y el sistema institucional de asignar ese tipo de agua que lleva a que construyamos infraestructuras muy caras, que al final los usuarios solo les gustaría usarla uno de cada 10 años, ¿quién va a recuperar esos costes y cómo? Es una buena pregunta y al mismo tiempo los usuarios terminen prefiriendo sobreexplotar los recursos en lugar de utilizar esos recursos nuevos. Y eso, aún en el caso de que haciendo las cuentas del coste energético de bombear esa agua a la superficie, en muchos casos por el deterioro que ya tienen esos acuíferos es mucho más cara que el agua desalada. Es decir, el problema no es solamente el precio, es el sistema de gestión financiera de todo eso. Y permítame que ponga el último ejemplo de innovación. Si queremos resolver ese problema ¿qué pueden hacer los instrumentos económicos? Pues la solución es muy simple digo yo es muy simple es construir un sistema de seguro. El sistema de seguro que tienen los regantes españoles en este momento si descartamos la desalación es la sobreexplotación del agua subterránea en periodos de sequía. Eso es una acción descoordinada el gobierno no tiene el control suficiente de esas fuentes de agua es una forma de adaptación espontánea al cambio climático en la que cada uno hace más o menos lo que le parece y en el que terminaremos empeorando las cosas porque uno de los efectos del cambio climático serán sequías más graves y más frecuentes. ¿Cuál es la solución? Traslademos ese riesgo al sistema financiero. El sistema financiero puede vender un seguro de renta a los agricultores para que en periodos de sequía no pierdan tanto dinero. Si le quitamos ese seguro a la naturaleza y lo trasladamos a la banca pues podremos resolver una presión muy importante y a cambio de estabilizarles la renta al agricultor podríamos negociar con ellos que el gobierno tome el control de esos pozos de agua subterránea. ¿Por qué no se ha hecho esto? La tecnología que existía no lo permitía. Los seguros tienen problemas sistémicos la sequía afecta a todos al mismo tiempo y supone una carga financiera importante problemas de riesgo moral un agricultor cobra el seguro y luego sobreexplota el pozo y se lo vende al que no tiene seguro problemas de información pero la tecnología actual lo permite la tecnología actual permitiría utilizar blockchain utilizar sistemas de monitoreo inteligentes incluso para resolver los problemas de derechos de agua y crear mercados garantizando que los mercados no aumentan la escasez podría crearse un conjunto de derechos soportados metodologías en tecnologías como blockchain que permitirían resolver esos problemas es decir podemos utilizar sistemas de precios inteligentes mercados sistemas de seguros para mejorar la seguridad hídrica pero para eso hay que resolver una gran cantidad de barreras institucionales legales de colaboración etcétera que llevarán bastante más tiempo que desarrollar las tecnologías que permiten obtener estas cosas perdón si me excedido Carlos ha puesto muchísimas cosas sobre la mesa es verdad que vamos un poco justos de tiempo y me gustaría saber si hay preguntas desde el público porque a mí se me ocurren muchas Carlos una de ellas es la percepción que tiene la ciudadanía porque hablamos mucho ¿no? de los problemas las cifras la falta de financiación pero no sé si creéis que la ciudadanía es consciente de esto sobre todo en los países desarrollados en España estamos acostumbrados a abrir el grifo y calla agua nos acordemos de ella cuando hay una riada unas tormentas ¿cómo lo veis vosotros esto? porque ahí haría falta ¿no? poner alinear la gobernanza con lo que piensan los ciudadanos ponerlo en la agenda política claro yo creo que evidentemente la percepción es una percepción inadecuada que no permite dar las respuestas que se necesitan y se mejora mucho y hay un esfuerzo necesario en educación pero yo creo también que hay que hacer un esfuerzo muy importante de comunicación desde las instituciones públicas centrando los problemas de agua en lo que importa a la gente no podemos decir que hay que resolver los problemas de agua por cumplir las directivas sí lo cumpliremos las directivas pero el gobierno no puede renunciar a la labor de comunicación que tiene que hacer porque ¿qué ha pasado con el tema de las obligaciones en materia de agua? que el responsable es la nación española pero las competencias están delegadas entonces al final podemos es decir yo creo que hay mucha educación ambiental que hacer todavía pero que no todo se resuelve con educación ambiental hay un esfuerzo de comunicación muy importante para involucrar a las personas en la solución de los problemas y además esa es una lección que aprendimos en la crisis porque cuando no teníamos varios miles de millones en el presupuesto de obras hidráulicas para resolver esos problemas nos tocó ponernos a pensar en sistemas de autofinanciación en sistemas público-privados y para eso necesitamos comunicar mejor las cosas y convencer a la gente de que en su propio interés está ponerse en esos temas digo siempre por apuntar algunas líneas ustedes lena en su propio interés hormiga le muen ante lucas y